Le llovió a un hombre que dijo que con seis mil pesos podrías vivir como príncipe. Sí, este Ernesto Cordero. Y ya después quiero aceptar que el hombre reconoció su error y quiso enmendar la plana, pero el partido de la Revolución Democrática, el revolucionario institucional principalmente, censuraron lo que dijo Ernesto Cordero, secretario de Hacienda. Estos secretarios, fíjate que ninguno se significa. Como que son rostros sin características. Sí, no tienen personalidad, dignidad. Nada. Nada. El líder del Partido del Trabajo dijo, Cordero vive en una cápsula y calificó como desafortunada su declaración, que indica la gravedad de su insensibilidad social. Desafortunadamente todo el gabinete está cortado por la misma tijera. No están en los zapatos del pueblo. Nos parece que en el fondo la declaración del secretario de Hacienda tiene que ver con una decisión del PAN de regatear la posibilidad de participar en el debate. Se trata de una reforma integral que permita que efectivamente los núcleos más desprotegidos puedan acceder a bienestar y beneficios. Así que seis mil pesos no alcanzan para la renta, la luz, el agua, el gas y para diversas contribuciones. Es un engaño, pues. Es una faramalla, es una idea que recuerda aquella canción Oye, Bartola, ahí te dejo seis mil pesos. Pagas todo lo que te alcance y ¿Cómo dice? Por si algo deja De lo que sobre Eso Es pañalipus Sí, qué bárbaro Mira, Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Pagas la renta El teléfono y la luz ¿No? De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Y guárdame el resto Para echarme mi alibus No El dinero que yo gano Tu ditito Te lo doy Te doy peso sobre peso Siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos Y los gastas Que da horror Yo por eso no soy rico Por ser despilfarrador Mira, Bartola Total que Hasta una conferencia de prensa Y a cuanta Empresa de comunicación Quiso Obtener su Su Confirmación Le abrieron las puertas Y se hizo todo pelotas Pues sí Es esa Tendencia Que tienen Los funcionarios actuales De justificar todo Todo Tiene una razón De ser Y todo está bajo control Y todo Está bien Y es una consigna Pues esa consigna De hablar bien De México Está Detrás de todo eso En función Aquí todo está bien Y le enseñan Un problema concreto Dicen Eso no es problema Y por qué no le cambiamos Nombre a este país En vez de México Jauja Jauja De verdad Sí O Utopía Acuérdense que Jauja y Utopía Pues son Entidades Inexistentes ¿No? Ideales Sí, sí, sí Porque darían Satisfacción A todos En todo Sí La 99 Todo el mundo ha instalado Ya elevado Sin aterrizar En una realidad Que cada día Suena más Amenazante Más depresiva Más angustiante Entre La carestía La inseguridad Y las declaraciones Que te las quieren vender Mira Ahorita que el petróleo Va a subir Tiene un efecto doble Más ingresos para México Por su venta Pero Más caros los productos Que Derivados del petróleo Tenemos que adquirir Fuera del país Y luego Esta tragedia Ecológica Que prácticamente Para nosotros Lo es Las heladas En gran parte Del país Las inundaciones En otra parte Del país ¿Qué va a pasar? Espérense tantito Vamos a tener que Ver una escalada De precios Que no sé Hasta dónde llegue Y quién sabe Si Hasta una Hambruna Provoque Pues sí Porque no solo Se limita al país Sino que es Internacional El problema De la escasez De alimentos Y si quieres Comprar en el extranjero Sale junto Con pegado Porque tiene que Llegar a tus manos Con un precio Altísimo Así es Margarita Ortega Hernández En Coyoacán Tiene 73 años El secretario De Hacienda Dice que podemos Vivir con 6 mil pesos Pues si es posible Vivir con esa Cantidad Mensual ¿Por qué no Se les baja El sueldo A los senadores Diputados Y políticos En general? A él mismo Ya desde hoy Que gane 6 mil pesos El señor Él dijo Es que sí Ganó 6 mil pesos Más que diarios Eran dólares No eran pesos Uh Euros Mejor Euros Tienes razón O pesos Oro Oye Así sí 6 mil pesos Oro Oro Hombre Imagínate Pues si cada 50 Son un centenario Así que cuántos centenarios Caben en 6 Está en 20 mil pesos Por ahí va Más o menos Muchos Pues solo así No hombre Hacen unas declaraciones Y si así como declaran Son sus actuaciones Pobres de nosotros Oh Más o menos Gracias por ver el video.